¡Anda Rodríguez Santos, primo hermano! Voy a poner una tiendecita pa' vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evitarme el problema de andarla buscando Porque así que me la paso de tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera Y destapar una cerveza pa' curar un guayamo Yo que la paso tomando pa' curar las penas mías Con una cerveza fría me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los Recuerdos de Ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Y amanezco en Guayabado y salgo pa' la tienda En busca de conseguir una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tienda es mía No más hago levantarme y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar guayabo Allá en los recuerdos de ella Y me acompañan doña Guardiola de Castro Y Emerio López Eso es serio ¡Sambir, Javi Sandra, Rafa Sanmiguel, esto sabe bueno! La flor más linda llegó a mi vida Un día cuando yo no la esperaba Mi consentida, la preferida La que tengo al lado de mi mañana La que siempre me tiene en su brazo Ella no me ha ganado con su trato Esa me ha robado el corazón Esa muchachita si me gusta a mí Si la dejo sola me sale a buscar Yo me la he matado como la pedí Mi luna de miel no se me acabará A veces siempre peleamos Pero es por tonterías Luego no reconciliamos Si es que ella es mi alegría A veces siempre peleamos Pero es por tonterías Luego no reconciliamos Si es que ella es mi alegría Enamorado para siempre Con ella nadita me falta Enamorado para siempre Con ella nadita me falta Enamorado estoy Enamorado estoy Enamorado estoy ¡Ay hombre! Enamorado estoy Enamorado estoy Enamorado estoy ¡Ay hombre! Y este es el paso De Fernando Mendoza Y Víctor Pérez Y el que después Y de Bogotá A Ucaña Muriel Dios la bendiga Si es mi poesía, busco su sonrisa en mi mañana Mujer divina, la que no olvida Que mi reino vive enamorada Por ella me he convertido en santo Aunque muchas veces me le escapo A ella siempre le doy la razón Ay, yo no sé si es lo que voy a confesarte Ya te lo esperaba Perdóname, de veras te lo digo Si no es de tu agrado corazón Y está bueno que tú sepas que mi mundo Se estremece todo, todo, todo Si me hablas, si me miras, si te ríes Si estás a mi lado Y sé que un gran amigo soy Y por conocerte tanto, tanto es que te amo Sé que me conoces bien Y por eso pienso que a los dos nos ha llegado El momento de vivir lo que soñamos De estar junto mi amor Quiero mostrarte que te haré feliz No tengas miedo mi amor Que mi Dios no se equivoca, ya lo ves Él nos puso aquí Que ya llegó el momento de amarnos tú y yo Ya nos llegó la hora de que estés aquí Ay, ser tu dueño para siempre Quiero el brillante